Federico Fernández y soy Senior Fellow del Ocean Economic Center. Les voy a contar muy brevemente de qué se trata el Free Market Roadshow para quienes no estén enterados todavía. Y después voy a presentar a las dos personas que están aquí conmigo, a Ignacio Volto y a Javier Fernández Laschetti, que van a hacer una entrevista respecto de la situación en Madrid, la colaboración público-privada respecto a la crisis sanitaria. Pero antes que nada, quería contarles un poco de qué se trata el Free Market Roadshow. El Free Market Roadshow es un evento que, en condiciones normales, visita más de 30 ciudades alrededor de Europa. Teníamos planeado, bueno, estar viajando para estos días, pero bueno, como todos sabemos, ha sido imposible. No perdemos las esperanzas. Igual nos gustaría, en la medida de lo posible, para la segunda parte del año, hacer al menos una parte del tour. Y, por supuesto, nos encantaría ir a España, donde visitamos cuatro ciudades. España es el país donde más ciudades visitamos. Este evento no sería posible, y los quiero mencionar por nombre, sin la ayuda y el apoyo logístico y el apoyo en todo sentido que nos ha dado el Instituto Juan de Mariana en general, y en particular Pablo Sánchez Somana, Eduardo Fernández Luña, Irune Ariño, a los tres y a cada uno de los integrantes del Instituto Juan de Mariana, quiero extenderles mi gratitud, y la gratitud, por supuesto, del Austrian Economic Center. También este evento es un evento del Free Market Roadshow España en general, y además del Instituto Juan de Mariana, lo están coorganizando, y han participado como expositores, y han ayudado también en todo sentido, el Círculo Liberal Bastiat, el Centro Haslip de Málaga, y Acción Liberal. A todos ellos, muchísimas gracias por estos tres encuentros, que han sido, creo que fantásticos, han sido muy interesantes, hemos tocado temas muy diversos, pero también siempre con mucha profundidad. Respecto del Free Market Roadshow, si quieren enterarse de webinars similares que estamos organizando con distintos partners alrededor de Europa, por favor visiten fmrs.digital, o búsquennos por redes sociales como Austrian Economic Center o Free Market Roadshow, y esperamos que nos acompañen en otros eventos. El evento de hoy es el que cierra el Free Market Roadshow digital de España, y va a ser una entrevista que Ignacio Volto le va a hacer a Javier Fernández Laschetti, el título que le hemos puesto es La colaboración público-privada frente a la crisis sanitaria, el caso de Madrid. Les voy a decir, estoy seguro que los conocen a ambos, pero muy brevemente, y haciendo una carnicería de su biografía, les voy a contar muy brevemente quiénes son nuestros dos oradores de la noche. Javier Fernández Laschetti es miembro del Partido Popular y es actual consejero de Hacienda en el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Fue jefe de gabinete de Esperanza Aguirre cuando ella era ministra de Educación, y fue también subdirector del gabinete de José María Aznar entre el año 2000 y el año 2004. Ignacio Volto es videorealizador y periodista de Barcelona, es el titular del canal de YouTube Spanish Libertarian, donde cuenta con más de 40.000 seguidores, y bueno, quienes no lo sigan, calculo que todos lo siguen, que están viendo esta transmisión, pero quienes no lo sigan, que inmediatamente lo sigan en todas sus redes. Y bueno, lo pueden encontrar en redes sociales, como Spanish Libertarian en Instagram, Facebook, Twitter, etc. Ignacio, te cedo la palabra, los dejo a los dos, les agradezco muchísimo su participación en este evento, y me sumo a la audiencia como uno más, y bueno, Ignacio, todo tuyo. Gracias Federico, gracias por esta introducción, y como bien decías, y de hecho yo lo disfruto mucho, el evento de Free Market Roadshow, porque de vez en cuando también voy viajando, pero nada nos para y como mínimo lo estamos haciendo online, vamos a pasar un buen rato con Javier Fernández Laschetti, y calculo yo que vamos a estar hablando como tres cuartos de hora, y aproximadamente el último cuarto de hora más o menos, pues vamos a tomar algunas preguntas de la audiencia. Para romper el hielo, como te decía antes, previo de la entrevista, te voy a hacer una pregunta un poco más informal, porque vivimos en días difíciles, y vamos a tocar temas difíciles, así que la primera pregunta será más personal, y luego pues ya vamos tocando otras materias. Llevamos dos meses en casa, confinados, es realmente difícil. Javier, ¿cómo lo has llevado? ¿Cómo lo has hecho para matar el tiempo? No sé si has leído más, son días de reflexión, un poco a nivel personal, ¿cómo lo has ido sobrellevando? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes a todos, muchas gracias Iñasi, muchas gracias al Austrian por la invitación, y a Juan de Mariana también. Me siento muy contento de estar en el... Me he pasado años viendo desde Guatemala que se hacía el Free Market Roadshow en Madrid, y con unas ganas enormes de ir a verlo, y por fin en este año, que ya podía, resulta que nos suceden estas circunstancias tan dramáticas, tan terribles, y tan absolutamente inconcebibles como las que estamos. Entonces, me lo preguntas, ¿cómo han sido estos dos meses? A ver, aburrimiento poco, o sea, debo decir que para los que estamos en el gobierno y en el equipo de... Por fin en este año, que ya podía, aburrimiento en realidad ninguno, o sea, ha sido muy trepidante, muy interesante al mismo tiempo, muy terrible en algunos momentos. Yo que me había pasado toda la vida deseando probar cómo era lo del homeworking, pues de repente en las primeras semanas descubrí que el homeworking es un espanto que consiste en que estás trabajando ininterrumpidamente en el mismo sitio desde las ocho y media de la mañana hasta las once y media, doce de la noche. Luego eso ya más o menos ya le vas dando como todos. Yo creo que todos hemos atravesado más o menos las nuevas etapas. Y bueno, pues mi vida se ha convertido en una sucesión casi ininterrumpida de reuniones por Zoom y como siempre me acompaña este cuadro que es la portada de un libro que editamos en FAES cuando yo era secretario general de la Fundación, bueno, pues eso me hace recordar algunas o tener muy presentes algunas ideas y luego sobre todo me dio un momento muy feliz que lo vas a comprender muy bien. Me hizo una entrevista la CNN para contar cómo estaba la situación en Madrid y la hice aquí, este es mi cuartito de casa donde yo... Entonces, nada, yo explicaba la situación en Madrid pero desde detrás se veía esto. Entonces, eso hizo que de manera completamente impune e inesperada, probablemente por primera vez en los últimos 20 años aparecieron Adam Smith, Mises y Hayek en la CNN, cosa que probablemente no había sucedido nunca, pero como todos con ganas de que la situación se haga más libre. Bueno, pues está muy bien este detalle subliminal. Intentaremos que también el liberalismo vaya sobrevolando toda esta entrevista. Y ahora sí entremos en materia. ¿Cómo habéis vivido? La primera pregunta, ¿no? ¿Cómo habéis vivido desde la Comunidad de Madrid toda esta gestión? Y, claro, teniendo que lidiar también con los errores del gobierno. ¿Cómo, no sé, incluso a nivel humano? ¿Cómo la habéis vivido? Ahora que tenemos ya dos meses que podemos tomar cierta perspectiva, me gustaría saber tu opinión. Bueno, pues lo hemos vivido con mucha sensación desde el primer momento, desde la primera vez que el consejero de Sanidad, y fue a mediados de febrero, dijo, yo estoy viendo venir, o estamos empezando a ver venir, que esto puede ser una cosa muy en serio. Y luego ya en esas semanas fuimos los primeros en tomar medidas. Y también yo creo que hemos dado una buena, una razonablemente buena respuesta, en parte gracias al sistema público-privado de la sanidad madrileña, una buena respuesta asistencial a las 40 y tantas mil personas que han tenido que ser hospitalizadas, muchas de ellas en la UBI. Con una sensación hubo un momento, yo creo que el momento peor y más duro fue la semana de antes de Semana Santa y la Semana Santa que fue el momento pico de fallecimientos, de hospitalizaciones, cuando todos incluso personalmente conocíamos gente que estaba en ese momento en un hospital y algunos desgraciadamente fallecieron. Y ahora lo que sí es la percepción, la certeza del siguiente momento en el que nos enfocamos, que es ante una crisis económica, laboral, humana finalmente, de magnitudes desconocidas. Porque claro, es que esto que ha pasado en todo el mundo, y la madrileña no ha sido una excepción, pero esto ha sido el mayor experimento de ingeniería social que jamás se haya hecho. Y a nivel mundial. Y a nivel mundial y al mismo tiempo en todo el mundo. Con algunas diferencias, pero más o menos similar en casi todo el mundo. Y bueno, yo pienso que en las primeras semanas tuvo su justificación, tuvo su explicación, pero ahora vamos a ver y ahora vemos y ha habido gente que desde el campo liberal lo ha empezado ya a escribir y de una manera muy interesante. Lo primero que vemos es hasta qué punto es necesaria la interdependencia, la interrelación, el intercambio voluntario, eso que los enemigos de la libertad despectivamente llaman la globalización, que en realidad es el capitalismo y es la libertad hasta qué punto es necesaria para el bienestar humano, pero para el bienestar de cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Y al haberlo detenido todo y congelado todo, al menos durante dos meses, pues vamos a ver que el destrozo que se produce es gigantesco. Exacto. Bueno, has tocado el tema y de hecho es el eje central de esta charla, porque a veces también hay charlas en que nos ponemos a filosofar de una manera que no puede ser. Has hablado de la colaboración público-privada. Me gustaría saber tu definición de este término, porque a veces parece, es mi opinión, un poco como un eufemismo que tanto liberales como socialistas, vamos a decir, lo pueden utilizar, pero cada uno le da un significado diferente. Entonces, desde tu punto de vista liberal, vamos a decir, ¿qué hemos podido ver de los resultados de la colaboración público-privada en España y un poco cuál es el escenario ideal, vamos a decir, que a ti te gustaría ver para que el Estado sea eficiente, pero también las empresas y la sociedad pues sigan en este dinamismo y respondiendo a los problemas que tenemos a día de hoy que no son pocos? Bueno, vamos a ver, yo creo que no todo el mundo es consciente y probablemente todo esto que ha pasado vaya a provocar o esté provocando circunstancialmente una especie de apego por lo público, en general, en España y probablemente en todo el mundo, pero en realidad también es al mismo tiempo una exaltación de hasta qué punto la iniciativa privada es capaz de resolver problemas inesperados a una velocidad récord y hacerlo de una manera muy eficiente, es decir, a mí me asombra, yo el primer día que declaró el cierre total el gobierno ese 14 de marzo, yo crucé enfrente de mi casa y un día y crucé y pensé, a ver dentro de una semana si hay algo, no hice acopio, pero yo, oye, y sigue, se me han pasado dos meses y siguen las cosas funcionando y sigue habiendo empresas que han sido capaces de responder a las necesidades de la gente profesionales que individual y particularmente o individualmente han sabido mantener su actividad viva, otros que no porque se les ha prohibido ejercer su comercio o ejercer su profesión. Y luego dentro del campo sanitario, claro, en ningún país está tan ideologizada y tan proscrita y tan mal vista la provisión privada del servicio de salud como en España, ¿no? Cosa que es asombrosa, ¿no? Teniendo en cuenta que en España hay un 20% de la población que tiene un seguro privado para, bueno, que libre y voluntariamente tiene un seguro privado, pero en España que está tan mal vista el que alguien privadamente ejerza la profesión o la empresa médica o la empresa de servicios de salud, bueno, pues en cambio tengo que decir que ha sido maravilloso tenerlo, ¿no? Y ha sido maravillosa y ha sido realmente de una eficacia fantástica esa colaboración. Yo por lo menos lo miro en el caso de la Comunidad de Madrid. En el caso de la Comunidad de Madrid de los 44.000 personas que han tenido que ser hospitalizadas 10.500 han sido hospitalizadas en hospitales puramente privados, 100% privados. No tengo delante en este momento la cifra de UBIS pero cálcula que si han sido 10.500 los que han estado en hospitales privados pues del orden de 1.500 UBIS no se las ha quitado nadie. Añado a esos los cuatro hospitales públicos que tienen gestión privada o cinco hospitales públicos que tienen gestión privada en la Comunidad de Madrid que han atendido a 4.500 pacientes de momento de los cuales por tanto una parte muy importante también en la UBIS. Bueno, pues todo eso sin que nadie haya funcionado todo como un reloj maravillosamente bien y entonces yo ahora digo a mí ahora que me venga alguien a decir que debe estar proscrito el afán de lucro en la prestación de la sanidad que no debería haber empresas privadas en la sanidad que me venga alguien a decir eso porque se han hecho cargo de casos de una enorme gravedad sin siquiera saber cuánto iban a cobrar ni cuándo van a cobrar esperemos que sea en un plazo razonable y lo será pero pienso por ejemplo también a Madrid por ejemplo le da muchísima flexibilidad esos cinco hospitales públicos bajo gestión privada y esos otros ocho hospitales que teniendo digamos la parte de bata blanca pública tienen en cambio toda la provisión de todo el resto de los servicios hospitalarios privados los hospitales tipo Puerta de Hierro o hospitales de modelo PFI que se hicieron también en la época de Esperanza Aguirre le han dado una flexibilidad a Madrid enorme que a su vez ha ayudado y ha permitido que viejos hospitales de gestión 100% pública como la Paz o como el 12 de octubre hayan podido también ser más flexibles y atender mejor a sus pacientes o sea que ha funcionado la gran la parte tan importante privada que hay en la sanidad en Madrid ha ayudado a que todo sea mejor no solamente la provisión privada sino también la pública por ejemplo el caso quizá más notorio sea el del hospital de Torrejón el hospital de Torrejón es un hospital que vivió los primeros casos en la última semana de febrero cuando todavía no estaba ni declarada la pandemia ni cerrada la actividad por entonces de repente el hospital de Torrejón por un caso de contagio local que hubo se llenó de pacientes que cuando había todavía muy poca experiencia de COVID bueno el hospital público de Torrejón lo gestionó una empresa que se llama Rivera Salud ¿qué hizo la empresa llamada Rivera Salud? oye se trajo a sus mejores neumólogos a sus mejores intensivistas a sus mejores anestesistas de otros hospitales de Valencia o de otros lugares de España y los puso aquí al servicio con una flexibilidad que no tiene la gestión pública eso ha dado flexibilidad eso ha dado capacidad de respuesta y bueno y también lo vemos en el extranjero si quieres aquí en España nadie es consciente de que en Alemania el sistema sanitario público es como como si aquí hubiera mufase para todos es literalmente mufase para todos las mutualidades y provisión privada bueno pues Alemania tiene una de las cifras mejores de respuesta ante el COVID o Holanda en Holanda el sistema sanitario público consiste en que tienes que tener un seguro privado y la provisión es 100% privada y Holanda está teniendo unos datos de respuesta de atención a COVID muy buenos que quiero decir que la participación o la presencia privada o una fuerte presencia privada en el mundo de la salud yo creo que es muy buena es muy positiva y en esta crisis ha quedado demostrada más tarde bueno es un punto muy interesante me viene una una duda a la cabeza que me parece que es bastante razonable que es por qué por qué pensamos así los españoles uno pone la televisión o ve los aplausos de las 8 que por cierto faltan 10 minutos y da la sensación que sólo vaya dirigido a lo estatal todo lo que es la gestión estatal o incluso creo que lo podríamos hacer extensivo a los supermercados y demás es lo correcto y entonces bueno la gestión privada pues ya sabemos tiene otros incentivos y avaricia y demás ¿por qué el español a pesar de como decías tú antes 20% de personas tiene un seguro privado pues hay un poco como ese sesgo ¿no? de mirarse especialmente en el caso de la sanidad pues mirárselo con cierto recelo o negatividad vamos a decir yo creo que porque tenemos la izquierda más retrógrada de toda Europa en general la más reacia a cualquier reforma pero particularmente en lo sanitario es una izquierda que tomó el sistema sanitario público de la seguridad social tal y como se había diseñado en el franquismo y lo único que hizo fue potenciarlo o sea es decir mantener el modelo del franquismo elevado en la potencia y más extendido luego por tanto es decir tendemos a pensar como si todos los sistemas sanitarios públicos en Europa fueran como lo de España o como lo de España pero con más dinero y más hospital mentira no es verdad pero ni siquiera el sistema británico el adorado NHS eso es la única iglesia verdadera que sigue funcionando en el Reino Unido que tiene sus devotos ¿no? y que es un gran sistema sanitario que responde muy bien que es el National Health Service en el National Health Service toda la atención primaria toda es 100% privada y ninguno de los médicos ni enfermeros que trabajan en los hospitales ninguno tiene un contrato vitalicio como aquí en España en España tú me preguntás ¿por qué en España? bueno pues porque en España la izquierda ha convertido en en algo abominable que ni siquiera se te pase por la imaginación que pudiera existir la posibilidad de hacer alguna reforma en profundidad en el sistema sanitario español no me voy a poner a contar mi propia experiencia ¿no? pero vamos si quieres enseño las heridas ¿no? es decir la la absoluta absolutamente refractario que es a los cambios es decir a lo que se une también y esa parte ya es más explicable es decir la la resistencia lógica que hay en todos las personas que trabajan en una gran organización y en este caso una gran organización sanitaria a cualquier cosa que sea un cambio y que lo puedan ver como una como una amenaza o como algo que les va a cambiar la manera de trabajar pues lo hace que sea más difícil y luego también añado una cosa la sociedad española yo creo que también ve con con más recelo cualquier idea de reforma sanitaria porque objetivamente los resultados el producto del sistema sanitario público en España es un buen producto a la gente nos curan nos previenen la enfermedad llega una pandemia y sacan adelante a los enfermos yo creo que eso es gracias al enorme la excelente preparación de los médicos de la enfermería que la enfermería es importantísima en todo el sistema sanitario a una cosa que es muy curiosa que es al amor propio a las ganas de que todos mis compañeros sepan que yo soy el mejor en mi especialidad y eso es muy bueno porque eso al final tira de todo el sistema pero claro como la sociedad española ve que el producto es bueno ve con temor que que se produzcan cambios ahora yo te lo digo alguien en algún momento tendrá que explicar yo lo intenté en mi momento tendrá que explicar que vamos hacia un sistema en el que por la pirámide de edad de aquí a 20 25 años literalmente no va a haber gente por abajo suficiente para pagarlo cuando estemos en la edad de hacer gasto del de verdad el 75% del gasto de salud que uno hace lo hace en sus últimos dos años de vida los que nacimos en los 60 que somos la generación más numerosa cuando cuando estemos en los 70 70 y tantos años que será dentro de 20 años no va a haber gente por abajo para pagarlo y ojalá alguien antes hubiera hubiera promovido reformas como las intentamos promover aquí en Madrid y en alguna medida lo conseguimos pero en otra medida no nos dejamos bueno pues como en estas entrevistas hay libertad total hablemos de reformas hablemos de propuestas y aparte me gusta que estas charlas sean prácticas has hablado antes de Alemania has hablado de Holanda de Inglaterra y demás entonces digamos un folio en blanco ¿qué sistema es el que tú te gusta más o te gustaría más o digamos mira este país en combinación con otro pues es un sistema eficiente hablando de colaboración público-privada que sea justa que sea eficiente y que nos podamos pagar ponnos un ejemplo para que tanto yo como los espectadores podamos entenderlo a mí me gusta mucho me siento muy cómodo en el modelo alemán por ejemplo el modelo alemán consiste en que todo alemán tiene que pagar el 15 y pico por ciento de sus ingresos sean cuales sean se lo tiene que dar a una mutualidad que puede elegir que son instituciones privadas él tiene libertad de elección Francia es igual pero sin libertad de elección entre mutualidad o sea a ti te toca tal mutualidad y luego a esa mutualidad le prestan servicio médicos que operan privadamente hospitales que operan privadamente algún hospital público que pertenece a una universidad normalmente y ya está y eso significa que hay competencia entre ellos y que tratan de atender mejor a los pacientes creo que es un sistema que funciona muy razonablemente bien y que me parecería que viniendo de un sistema como el español sería un paso razonable literalmente es como si hubiera Muface para todos lo que tienen en España solamente el millón y pico de funcionarios del estado pues que lo tuvieran todos en el caso de y luego en cambio me gusta como proceso el de Holanda o sea en Holanda a principios de los 2000 Holanda que no es que sea el paraíso del liberalismo sino bastante socialdemócrata pues en Holanda a principios de los 2000 gente de los dos partidos de los dos grandes partidos como el mundo pequeño de los cristianodemócratas y de los socialdemócratas llegaron cada uno de ellos a la conclusión de que con el sistema sanitario que tenían iban a lo que estaba diciendo antes a algo insostenible en el tiempo y bueno pues decidieron emprender una reforma y se emprendió una reforma se hizo por acuerdo en la reforma del año 2004 2005 y el resultado es que Holanda en este momento tiene el sistema sanitario con mayor provisión privada o sea es decir todo el sistema sanitario consiste en la provisión privada de la salud y con unos excelentes resultados y no me gusta también la idea la idea sueca que también es un poco en Madrid hay algunas cosas que tienen esa referencia que es en Suecia son hospitales bajo gestión privada o centros de salud bajo gestión privada o de titularidad privada operando con normalidad dentro del sistema público bueno pues eso también es algo de Holanda y de Suecia lo que me gusta es que allí la izquierda no ha sido sectaria y ha sido capaz de ver que de lo que se trata es de que haya algo que permita a la gente acudir a resolver sus problemas de salud aceptando y queriendo que sea con una parte de compulsión pública es decir con una obligatoriedad y con una garantía pública y a partir de ese momento simplemente lo que quieren es buscar y aceptan bueno formas que lo que consigan sean buenos resultados en salud que es de lo que se trata al final la gente a la persona que en estos dos meses aquí en Madrid o en cualquier lugar de España se ha visto de repente que no podía respirar y que se veían riesgo de muerte de todas las muchísimas cosas que le preocupaban estoy seguro que lo que menos le preocupaba era si el médico que le estaba atendiendo era funcionario público si la enfermera que le estaba atendiendo era funcionaria pública si el celador que arrastraba la camilla para llevarle a hacerse un TAC era o no funcionario público eso no es lo importante eso no es lo relevante lo relevante es buenos resultados y flexibilidad claro bueno pues ojalá con toda esta situación que hemos vivido estamos viviendo pues podamos no sé superar estos sesgos un poco que venimos hablando volvemos geográficamente a España o si quieres también podríamos utilizar comparativamente Alemania o así el otro día aquí en el Instituto Juan de Mariano tuvimos a un biotecnólogo alemán y me hacía un comentario que yo creo que tiene sentido traerlo aquí decía el 1 de enero o algo así ya nos estábamos aprovisionando de UCI respiradores test y demás entonces uno piensa aquí en España tanto el gobierno bueno principalmente el gobierno que es el que puede tomar este tipo de decisiones estábamos bien entrados en marzo y bueno y bueno una sensación de improvisación total teniendo a Italia aquí al lado que nos estaban dando datos esperuznantes entonces ¿cuál es la responsabilidad? ¿cuál es la culpabilidad del gobierno español? e incluso comparándolo con otros países que lo han gestionado de una manera más consciente más adulta y demás yo creo que yo creo que en España ha habido ha habido algunos rasgos peores que en otros países de nuestro entorno tanto europeo como asiático yo creo que por varias razones por una parte yo creo que ha habido tres rasgos que no sé si yo no he visto tan acentuados en ningún otro país el primero es un amateurismo en la gestión por no decir una en fin unos tuercebotas literalmente o sea unos incapaces o sea una gente que no es capaz de comprar mascarillas que no es capaz de de comprar test en fin que y además con una arrogancia de creerse que ellos si saben incluso haciendo algo que tuvo unas consecuencias terribles que fue prohibirnos a las comunidades autónomas hacerlo empezar a incautarse de material sanitario como resultado pasa lo que todos sabemos que pasa cuando cuando el poder público empieza a hacer requisas de bienes privados o sea inmediatamente lo que desaparece es el material y no lo hay por una parte esa mezcla de maturismo y de arrogancia también un poco de bueno pues de socialista en acción ¿no? un segundo rasgo que yo creo que en España de verdad que ha hecho que todo sea más insufrible y con peor de resultados ha sido también esa insoportable subordinación de todo a las ruedas de prensa y a la figura de Pedro Sánchez es decir que toda la crisis que la curación y las medidas y todo girara en torno a que pudiera hacer una rueda de prensa bonita y a la hora exacta de cenar Pedro Sánchez creo que ha conducido a muchos fallos de gestión y a también a una irritación de la gente que ya la sexta vez que estás viendo cómo estás y los clientes que tienes en el hospital y el otro en la televisión pontificando ya es una cosa que es que no hay quien lo aguante perdón perdón que te corte parecía una sesión de coaching también a veces lo digo por un tono sarcástico pero es un tema muy serio pero coaching claro es un tema muy serio efectivamente estamos hablando de una cosa muy seria y a ti te puede gustar más o menos Boris Johnson o Angela Merkel o o o McCombe que no pero no es no es esa especie de cosa insufrible de un tipo que todos los días te dice vamos a ganar juntos la batalla contra el virus lavándonos las manos o sea vale pero luego hay un tercer rasgo que a mí me parece que es el más grave de todo y es como ha habido vamos sigue habiendo y cada vez más lo hay y cada vez más lo va a ver en lo que queda o lo que queda por delante que es esa concepción leninista en el poder de aprovechemos las crisis no desaprovechemos una buena crisis para ver si así hacemos la acción revolucionaria que siempre aquí hemos querido hacer es decir aquí es muy evidente como desde luego podemos pero también una parte del PSOE están viendo en la crisis del coronavirus y en lo que viene ahora a continuación de las consecuencias económicas y sociales que tiene la oportunidad de desde desde llevar a cabo aquellas partes de su de su programa máximo que ni siquiera se atrevía mucho a explicitar el virus como una excusa para poner por fin un nuevo impuesto sobre el patrimonio pero más cool para que parezca que es nuevo pero es el mismo de siempre o el virus literalmente hubo un tweet de Podemos que decía literalmente y expresamente aprovechamos el coronavirus para prohibir los despidos pero que es esto de que te aprovechas de que se está muriendo la gente para hacer nada que es esto entonces ese componente ha hecho que yo creo que en España sea todavía peor y desde luego las consecuencias económicas y sociales muchísimo peor porque que me expliquen a mí la necesidad urgente y perentoria de crear un ingreso mínimo vital justo ahora con ocasión del virus cuando en todas las comunidades autónomas tenemos una renta mínima de inserción que tengo que decir y seguro que hay gente que no piensa lo mismo que yo pero tengo que decir funciona razonablemente bien en Madrid cobran renta mínima de inserción 20.000 personas que nadie se quede descolgado de la sociedad es decir que son 20.000 personas que literalmente no tienen ningún otro ingreso de ellas 3.000 personas lo cobran desde hace más de 10 años oye entre 6.700.000 personas mira es una cosa razonable seguro que ahora estará ya empezando a crecer la solicitud y crecerá como creció durante la crisis pero después de la crisis bajó la percepción para qué tiene que venir ahora ni José Luis Escriba ni Pablo Iglesias ni los dos compitiendo el uno por motivos de arrogancia del buen tecnócrata y el otro por el empeño del revolucionario de voy a hacer lo que yo creo que hay que hacer a competir a ver cuánto es rápido crean sin saber ni cuánto nos va a costar ni a quién va a alcanzar ni siquiera saben las personas que ya están cobrando la renta mínima de inserción de cada una de las comunidades autónomas qué ocurre con este nuevo ingreso mínimo y tal va a ser suplementario va a ser lo va a sustituir lo va a complementar lo va a duplicar no lo saben porque no les importa no les importa lo que les importa es aprovechando el virus vamos a hacer aquello que queríamos hacer de todos modos y a veces no nos atreviamos bueno es difícil ya sabemos que la propaganda y el relato pues también se aprovechan estas situaciones difíciles para ir metiendo ahí la propaganda sé que estamos un poco anclados aquí pero realmente estoy disfrutando esta conversación he dicho que diría las preguntas del público al final pero hay alguien que ha hecho una pregunta yo creo que es muy pertinente y dice el sistema eficiente que comentas creo que el alemán estaría adaptado para la mentalidad de la sociedad española y sobre todo para la gestión política gracias este es un tipo de preguntas que a mí me gustan porque conectan un poco todo política instituciones mercado y en última instancia cultura de la de la de la sociedad ¿cómo podemos ser todos e insisto incluyo política y sociedad civil un poco más maduros y responsables y especialmente en una situación tan difícil como la que estamos viviendo y hemos vivido en la que se evidencian pues estas carencias sé que es una pregunta un poco amplia y filosófica no, pero es interesante o sea, yo creo que que eso será posible el día que la izquierda española renuncie a empezar cualquier frase que se diga en un parlamento sobre sanidad y no lo que voy a decir no es figurado es real es el día a día mañana que tenemos sesión de control en la asamblea de Madrid las frases empezaron así ustedes señores de la derecha como quieren destruir el sistema sanitario público para hacer más ricos a los ricos ¿qué ha pasado con las UBIS del hospital 12 de octubre? entonces ¿por dónde empiezo? por decir que ni quiero destruir el sistema sanitario que ni quiero hacer rico a nadie o le contesto sobre las UBIS del hospital 12 de octubre que es de lo que se trata si desapareciera ese sectarismo y eso sencillamente cualquier líder del partido socialista lo podría hacer lo podría haber hecho Pedro Sánchez lo pudo haber hecho Zapatero pero no lo hicieron prefirieron no hacerlo porque es muy fácil hacer la magogia con la sanidad yo creo que requiere que desaparezca ese sectarismo para que podamos hablar tranquilamente y en serie y hacerlo de una manera que además no le genere tampoco una situación de incomodidad a los magníficos médicos enfermeros y profesionales que hay en el sistema sanitario público porque que sea una cosa oye pues de aquí en adelante para todos en fin hay miles de fórmulas transicionales que puedes utilizar yo creo que el sistema alemán pues no debería ser tan alejado de la mentalidad española teniendo en cuenta eso que que hay un millón y pico de españoles que pueden elegir una vez al año y eligen y eligen ese sistema que es muy fácil y lo hacen y lo hacen los empleados públicos y me parece muy bien que lo hagan no no debería ser tan tan alejado de la visión de la gente claro cambiamos otra vez de tema un poco o vamos rodeando el tema desde diferentes prismas hablemos de la gestión de la comunidad de Madrid me gustaría saber tu opinión y principalmente tú porque estás dentro me viene a la mente un vídeo que veía hace unas semanas que se veía esta chica Rita Maestre que es de Más Madrid pero que elogiaba la gestión de Almeida y decía bueno pues vamos a dejar la política al lado porque lo importante ahora es trabajar y estoy contento con la gestión que fue un poco en la dirección de lo que tú estás diciendo lo que hace falta haber políticos y gente que está a la altura entonces ¿cómo valoras el tema de la comunidad de Madrid que incluso alguien que ideológicamente puede ser tan dispar pues elogia la gestión? Bueno esas cosas hay que verlas y luego hay que escuchar la declaración y luego verla oye que haya habido la declaración por parte Rita Maestro yo no me lo esperaba no la ha habido en la Comunidad de Madrid es más en la Comunidad de Madrid lo que hemos vivido es exactamente lo contrario son desde vídeos tratando de demostrar cómo llevamos 20 años desmantelando la sanidad pública oye pues estamos 20 años desmantelando la sanidad pública y ha sido capaz de responder así a la mayor crisis sanitaria de la historia de la humanidad pues luego como desmanteladores somos una calamidad vamos bueno en Madrid la Comunidad de Madrid ha habido presentes todo lo contrario hasta muy personalizado en alguien que yo creo que ha demostrado en todas estas semanas una capacidad de hacer frente a lo inesperado y hacerlo frente además con un punto de partida muy claramente liberal es Isabel Díaz Ayuso y con una mentalidad muy liberal muy sanamente liberal y luego muy eficaz en la respuesta bueno pues lo que es todo lo contrario ha habido una una jauría en persecución y el último episodio es que Isabel Díaz Ayuso le ha dado la gana de irse a vivir durante estas semanas al sitio donde ella se lo está pagando y tenemos una liada como si hubiera cometido un crimen mayor que trending topic en Twitter no es un desastre totalmente totalmente ¿por qué? porque ella ha decidido que de su bolsillo se va a pagar el sitio donde va a vivir bueno pues nada a diferencia ojo de la vicepresidenta primera del gobierno que cayó enferma también por el contagio del virus y se fue a una residencia oficial con cargo al contribuyente vale pues nada bien pero aquí en Madrid sí nos hemos sentido muy 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 y luego a veces desde el gobierno muy desde el gobierno de la nación muy muy puestos palos en las ruedas ¿no? es decir cuando cuando tú ves que te ponen dificultades en esas semanas primeras dos semanas angustiosas de la búsqueda del material sanitario de las mascarillas y así de todo eso o ahora con la ausencia de una estrategia de testeo de la población que es que no la hay en todos los demás países ¿a qué se ha dedicado el gobierno una vez una vez esto pues a a en todo profundo yo creo que hubiera sido muy inteligente aprovechar y no poner ninguna traba a al al empeño que tiene el sector privado en testar a sus propios empleados ¿eh? qué bien qué bien que las empresas grandes medianas y pequeñas y yo conozco empresas grandes medianas y pequeñas y muy pequeñas que libremente y a sus expensas se han ocupado o están buscando la manera de hacer test a sus empleados porque no quieren que caigan enfermos y si cae uno enfermo lo que quieren es que no vaya por allí y que se cure y que no vuelva por allí hasta que no esté curado oye en vez de de hacer una estrategia de venga vamos a aprovechar todo ese empuje del sector privado para para hacer el mayor número posible de test a la población y vamos a darle a las empresas no digo ninguna subvención digo facilidades y no incautación del material claro sí con que con que se incautan del material reactivo o de o de los tests o de los kits o les prohíben a los laboratorios atender una una petición de una de una empresa para que hagan test a sus empleados pues entonces lo que estás es diciendo oye estás por sectarismo impidiendo que esto funcione mejor bueno Javier estamos en el canal del Juan de Mariana a quien vamos a engañar somos liberales tienes un cuadro de liberalismo aquí detrás tú y yo entonces una pregunta también un poco genérica si quieres luego podemos volver a temas concretos pero es que aparte que estoy disfrutando esta charla un poco lo que se me viene a la mente y ahí va la pregunta es ¿cómo podemos hacer para que las ideas liberales o el centro derecha vamos a decir no sé si esta es la etiqueta pertinente pero si ya se me entiende gana un poco este relato es decir Ayuso se paga de su bolsillo que va a un hotel y trending topic abres la televisión y lo ves en todos los sitios pero hay otra vara de medir con la izquierda vamos a decir que parece que todos no sé exactamente por qué pues hay una connivencia y demás entonces la pregunta en este caso es ¿se puede ganar este relato? ¿cómo hacerlo? ¿es una batalla perdida? ¿hay que pasar? ¿hay que lucharla? de verdad es una pregunta legítima que no sé la respuesta hay que pelearla y hay que pelearla mucho y va a hacer falta fuerte y rápido además porque porque no cabe ninguna duda de que todo esto ha traído un auge un auge del autoritarismo y un crecimiento de la simpatía o de una latente simpatía que podía estar ahí probablemente no solo en España en todo el mundo por soluciones autoritarias y por personalidades autoritarias y aquí no me refiero solamente a la izquierda también desde el otro desde el otro extremo y yo creo que sería catastrófico si la consecuencia de todo este horror del coronavirus fuera además de los decenas de miles de muertos en España o centenares de miles en el mundo fuera que saliéramos con más intervencionismo estatal y menos libertad de mercado y con más autoritarismo y menos libertad y yo creo que eso nos lo estamos jugando ahora y ojo eso nos lo jugamos mucho en estas primeras semanas yo creo que para eso hace falta rapidez de respuesta y por ejemplo me encanta y lo recomiendo mucho y lo recomiendo a la audiencia me ha encantado ver cómo ha habido un grupo de profesores y de investigadores australianos liberales que que muy rápidamente han escrito pero es que literalmente ya han publicado un libro llamado Unfreeze de Pandemics Economy y lo acaban de sacar en este en este momento para que lo entienda la audiencia descongelar ¿no? Unfreeze claro descongelar cómo descongelar cómo descongelar la la economía de la de la pandemia si si me das permiso enseño de compartir pantalla me dejas como yo encantado mira es esto How to Unfreeze the Post-Pandemic Economy y bueno pues esto lo publicaba ayer en el Foundation for Economic Education este es un libro que ya está en Amazon yo he leído el paper que hicieron hace tres semanas y que lo publicaron hace tres semanas y es fantástico y es fantástico porque o sea la tesis que ellos tienen es de esto no es como una como una película o como un videojuego que le haces pause y después del pause lo retomas exactamente al mismo punto no desgraciadamente no es así sino que sino que reconstituir todas las colaboraciones voluntarias que que están bueno que forman la la vida cotidiana de la economía de mercado y de la sociedad libre eso es muy costoso y ha habido mucha gente que en estas semanas ha perdido toda su cartera de clientes o clientes que han perdido sus proveedores o gente que ha perdido a sus empleados o empleados que han perdido a sus empleadores todo eso no va a ser fácil entonces ellos dicen que la clave por encima de cualquier otra cosa es la flexibilidad reducir la regulación reducir el tamaño y el peso de la regulación y me parece un enfoque muy original o sea yo creo que además de eso también es impuestos bajos y también es mantener un entorno de bueno pues de seguridad de mercado y de no interferencia del mercado pero yo ahora lo que me fijo especialmente es en la necesidad de reducir el fardo de regulación que tiene que llevar encima cualquier iniciativa empresarial que aquí en España se tiende a simplificar mucho y siempre pensamos que se pueda crear una empresa en 48 horas vale por supuesto eso es fundamental pero que las empresas que ya están creadas las pequeñas las pequeñísimas el autónomo pero el grande y el mediano también no podemos pretender que salga del pozo al que se ha caído o le hemos tirado cargando con un fardo que pesa un quintal de la regulación acumulada desde los años 70 para acá que le impide o sea lo que necesitamos es un entorno de flexibilidad que le permita a bueno lo que lo que lo que Hayek que describía muy bien y ahora MacRaean lo describe fenomenal que es esa capacidad de descubrir con el conocimiento disperso descubrir cómo poder ofrecer una solución nueva que a veces es disruptiva y a veces nadie la había intentado o es una evolución de otra o es una adaptación de otra ya en estas 6 semanas o en estas 8 semanas de encierro hemos visto mucho de eso hemos visto empresas que jamás se les había ocurrido prestar sus servicios online hacerlo oye yo lo tengo que decir y lo tengo que decir con una cierta satisfacción propia ya la Comunidad de Madrid en la cual nadie conocía el significado lo estoy simplificando mucho de lo que era hacer una videoconferencia era algo que pasaba en las empresas privadas pero en la administración pública no oye ahora Zoom Teams esto Skype el 37% de la administración pública madrileña está trabajando en teletrabajo toda la atención a los escolares oye inicialmente con más dificultades ahora con más rodada se está haciendo entonces me estoy yendo un poco de lo que quería yo lo que quiero es poner el acento en la necesidad de aligerar la carga de regulación de flexibilizar de permitirte libremente y con su propio talento los empresarios descubran nuevas maneras de hacer las cosas diré que esta mañana hemos dado en la Comunidad de Madrid un primer paso en ese sentido que no es pequeño porque además será en el terreno más minado de todos que es el urbanismo y hoy hemos empezado la tramitación de una reforma de la ley del suelo dirigida a eliminar todas las licencias urbanísticas excepto las que el Tribunal Constitucional ha dicho que con la actual legislación nacional es obligatorio que son muy pocas pero por ejemplo todas esas licencias de primera ocupación o esas licencias que no significan un cambio del planeamiento urbanístico sino es dentro del propio planeamiento este tan rígido que tenemos en España además hay que pedir licencia al soberano para que te deje cambiar la fachada de tu casa o cambiar las ventanas o cambiar la disposición de un local comercial pues todo eso cambiarlo a una mera declaración responsable oye por ciento por supuesto sometiéndote a tu responsabilidad si cometes una infracción de la ley y eso es un paso que hemos dado esta mañana aquí en la en la Comunidad de Madrid y que será un proyecto de ley que dentro de unas semanas mandaremos a la a la Asamblea y ojalá se apruebe pronto porque puede ayudar a actuar mucho y mucho más si tenemos en cuenta en el caso de Madrid que bueno justo ahora va a empezar a andar el mayor crecimiento de la historia contemporánea de Madrid que va a ser Madrid Nuevo Norte y eso tenemos que hacerlo que se produzca en un entorno ojalá ya bastante bastante tremenda la legislación urbanística de cuanta menos regulación mejor cuanto más capacidad de 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 inventiva y de de creación por parte del promotor y del empresario pues mejor y me parece que eso es clave bueno pues muy interesante muy completa esta última respuesta me da muy bien que toques el tema de la economía porque es un poco la me gustaría cerrar esta charla llevamos casi una hora casi una hora hablando y aparte teniendo un político pues tengo que preguntártelo cómo cambiamos como dicen los los ingleses este este mindset por ejemplo respecto al tema de impuestos y regulaciones para un poco revalorizar esta figura del emprendedor del innovador de la persona que toma riesgos de la persona que aporta valor y me refiero desde el peluquero hasta el que tiene una empresa grande o mediana que todos te puedo decir en mi experiencia personal me dicen lo mismo oye estoy ahogado no puede ser y aparte en esta situación que estamos viviendo cómo puede ser que la carga no se haya reducido sobre la sociedad civil y el sector privado que al final en última instancia es la que genera valor ¿cómo llegamos un poco ahí? ¿cómo hacemos que los políticos se den cuenta? ¿cómo hacemos que la sociedad también se den cuenta de la importancia y especialmente en los días que estamos viviendo de dejar mencionabas antes a Hayek que haya esa espontaneidad y que evolutivamente pues vayamos resolviendo los problemas que hay en el mercado y demás? Yo creo que en eso la cuestión es dar la batalla y defenderlo y sostenerlo y aplicarlo cuando gobiernas y entonces yo creo que por ejemplo en el terreno de los impuestos gracias fundamentalmente a lo que hizo Aznar en su momento a lo que hizo aquí en la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y a lo que ahora está defendiendo Pablo Casado pues yo creo que sí que está bastante conseguido es decirla es muy difícil en España de hecho nadie hizo la pasada campaña electoral nadie la hizo defendiendo subidas de impuestos de hecho esperaron a que se cerraran las urnas para empezar a hablar de subir impuestos eso sí en cuanto se cerraron las urnas les faltó el tiempo y ahora y ahora están queriendo y ahora están queriendo aprovecharse de la desgracia del virus para subir impuestos ¿por qué? porque hemos conseguido entre todos crear la certeza y demostrar además que que con menos impuestos las cosas pueden funcionar muy bien y sobre todo la sociedad se queda con una cantidad enorme de recursos que puede aprovechar para generar cada uno libremente decidir en qué lo gasta a qué lo destina en Madrid eso han sido en estos 20 años seguidos de bajada de impuestos 15 años seguidos en los que se han bajado todos los impuestos y no se ha subido ninguno pues han sido centrales de miles 400 mil perdón 40 mil millones de euros los que se ha quedado cada los individuos y han decidido lo que quieren hacer entonces yo creo que esas batallas hay que hay que darlas hay que seguirlas dando y yo creo que toca esa de la de la flexibilidad y de la y de la regulación y luego también desterrando o tratando de mantener lo más lejos posible de todos de la mentalidad de todos la fatal arrogancia que decía Hayek o sea esa esa tendencia que uno tiene que además yo siempre he dicho es el pecado más común en la política y en todos los partidos y yo mismo me he visto a mí mismo cometiéndolo en más de una ocasión desgraciadamente de pensar bueno yo voy a dar la solución que la gente necesita porque yo sí sé lo que necesitan o sea por ejemplo ahora estamos hablando mucho de la de esta llamada desescalada bueno entonces te dicen no no se podrá llenar más que el 30% del aforo de de los locales de hostelería pero ¿quién tiene todo el conocimiento? o sea ¿quién sabe cómo están configurados físicamente todos los bares todos los restaurantes todos los locales de hostelería de todos los lugares de España? nadie tiene ni idea ni idea y pretende ¿sabes quién lo sabe? cada propietario cada propietario claro y cada propietario yo creo creo que es que es bueno que cambiemos la idea en vez de en vez de restricciones que que hablemos de distancia social o incluso que hagamos obligatorio la distancia social oiga usted no puede tener a sus clientes a menos de dos unos de otros bueno pues ya está tú ya sabes entonces oye el que tiene su local distribuido entre dos terrazas y no sé qué y una parte dentro pues sabe cómo colocar las cosas para maximizar el espacio y que nadie escanea dos metros o incluso perdona que te corte puede salir un emprendedor que diga voy a hacer una idea para solucionar este problema exactamente o puede decir oiga ayuntamiento déjeme ocupar un poco más de espacio de la vía pública para muy bien en cambio pretender que no es que si le dejo al 30% a todo el mundo ya con esto me garantizo que no va a haber contagios que no es verdad es que lo que vas a hacer es matar un sector que tanto empleo crea y que tanto absorbe el dinamismo económico de España como es el turismo y la hostelería por la obsesión de que yo estado regulador ogro filantrópico que diría Octavio Paz pues voy y digo cómo te tienes que organizar yo tenía a veces la sensación cuando oía a Sánchez interminable ruedas de prensa o a Illa o a veces a este tal Fernando Simón supongo como como si estuvieran jugando los Playmobil con nosotros ¿sabes? de 10 a 2 los de este lado salen y de 2 a 4 que salen estos y yo hago que no se crucen pero tú que sabes cómo está la calle de cada lugar de España si tú no tienes ni idea si es que es imposible que lo sepas nadie te pretende tú pon y ojo yo creo que vienen tiempos en los cuales los liberales tenemos que reivindicar más que nunca la responsabilidad individual es decir no existe el derecho a contagiar a los demás nadie tiene el derecho a contagiar a otros entonces por tanto si sales de casa te pones una mascarilla te guste o no te guste no porque te obliguen sino porque no tienes ningún derecho a contagiar a otros ¿vale? entonces me parece que es mucho mejor apelar eso a responsabilidad a libertad y y dejar que en vez de seguir disparando a bulto vamos a a a localizar a las personas que están contagiadas a quienes han tenido contacto con ellos hacerles test y y que tengan las medidas de separación que sean necesarias durante el tiempo necesario en vez de seguir con una política que no puede consistir indefinidamente en que en que aquí no se mueve nadie porque es que si aquí no se mueve nadie vamos a tener todos muy mal muy mal y ojalá no pase eso Bueno Javier muy interesante llevamos como una hora hablando un poco lo que yo creo yo creo que lo que he aprendido que al final yo creo que es una idea también muy liberal es que al final las regulaciones no tienen que venir de arriba abajo sino que tienen que venir de abajo arriba exacto y ojalá los políticos y siendo tú un político pues cada vez más gente abrace este tipo de ideas y ojalá este tipo de charlas pudiéramos verlo en la televisión porque solo lo vemos en los canales de YouTube y demás lo que me parece un poco una extraña paradoja la última pregunta no sé si es una pregunta te animo a dar un cierre a esta charla estamos viviendo en tiempos de crisis pero ya sabemos que también puede ser una oportunidad así que quizás la última reflexión te animo a hacer una reflexión en torno cómo los liberales podemos aprovechar esta crisis para un poco no sé si te diría aplicar nuestra agenda que se suena un poco ahí conspiranoico pero sencillamente hacer que las ideas liberales sean más fuertes sean más hegemónicas y un poco se nos tome más en consideración que al final es de lo que va todo esto yo creo que lo que no debemos hacer es como no debemos hacer como los de Podemos aprovechar el virus para tratar de imponer ninguna agenda pero sí reivindicar primero reivindicar hasta qué punto se ha visto que el mundo interconectado fruto del capitalismo y ese mundo globalizado nos era imprescindible a cada uno de nosotros mucho más de lo que suponíamos y si lo detenemos vemos como 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 eso nos perjudica a todos y nos hace vivir peor a todos segundo tratar de favorecer y de y de preconizar que haya el mayor número posible de de respuestas de mercado a la solución a los problemas que efectivamente se presentan ahora a millones de personas y que y que eso con más flexibilidad haya más más creatividad más talento más ingenio capaz de de generar respuestas y soluciones para para la que está demandando o que va a demandar las las personas y y luego también y y aquí en este en este foro del Juan de Mariana y del y del Free Market Roadshow también digo una cosa es muy importante que los liberales escribáis habléis grabéis de cosas cuanto antes cuánto 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 porque porque si no nos vamos a ver ante una catarata de libros explicando de cómo el capitalismo en realidad fue el que generó el virus de hecho ya hay quien está diciendo que este virus es una consecuencia de una sociedad que ha olvidado valores también vamos a ver y eso puede ser terrible una reivindicación de de una sociedad que decrezca ¿no? o sea veréis cómo va a haber gente que va a reivindicar no vivíamos tan mal cuando vivíamos todos metidos en casa y parados ¿no? y lo veremos ¿eh? y lo vamos a ver desde el campo digamos más extremismo más extremista del ecologismo y desde el campo que lo que quiere es que todo se hunda vamos para dentro de los escombros a sacar otra cosa pues yo creo que esto que ha pasado en estos dos meses y lo que va a seguir pasando en los próximos meses mutatis mutandis y con todos los cambios es lo más terrible que le ha pasado a la humanidad desde la segunda guerra mundial pues si la consecuencia de la segunda guerra mundial fue camino de servidumbre la sociedad abierta y sus enemigos esto la acción humana el opio de los intelectuales en fin tantos grandes libros escritos por eso por Hayek Mises Popper o Mises Popper o tantos otros ojalá ojalá tengamos Mises Hayek Popper Raimond Arons Isaiah Berlins Hannah Arendt que en los próximos años escriban los grandes libros liberales de las enseñanzas que podemos extraer de este vuelvo a lo que decía al principio el mayor experimento humano jamás intentado de ingeniería social y así es Bueno Javier no sabes lo que me alegra terminar estas charlas con un mensaje inspirador con una llamada a la acción y a la luz que vivimos en día de mucha oscuridad y mucha dificultad espero que en otra ocasión podamos hacer este evento presencial y con toda la normalidad pero adaptarse o morir nos estamos adaptando lo estamos haciendo vía Zoom y vía directo en YouTube y la verdad que me lo he pasado muy bien antes de que despida la audiencia no sé si quisieras añadir algo Muchísimas gracias y seguid es muy importante muy importante que haya muchos liberales hablando grabando cosas y escribiendo ojo que también hay que escribir que lo que se escribe es lo que permanece ¿Vale? Muchas gracias por tu tiempo otra vez nos tomaremos consideraciones estos consejos y yo creo que podemos estar contentos en mucha gente que está Para que los políticos sepamos por dónde está el horizonte y hacia dónde hay que ir que los pasos vayan en esa dirección Exactamente hay que conectar a los políticos y también con la tendencia de lo que quiera la sociedad Dicho esto Javier muchas gracias por tu tiempo gracias también a la gente de Juan de Mariana el Free Market Road Show dejaremos también tus links para que la gente pueda seguir y saber lo que estás haciendo Nos vemos muy pronto y que termines de pasar unos buenos meses que estoy seguro que de estas saldremos fortalecidos como bien decías Muchas gracias Gracias Gracias